Bienvenido a la Asignatura de Deontología, Ética y Responsabilidad Social de la Educación del Grado de Educación Primaria Semipresencial. Mi nombre es Gabriel Alfaro y seré el profesor de esta asignatura. Esta asignatura es una de las materias de fundamentación del grado y es de carácter teórico práctico por la misma naturaleza de la ética. ¿Por qué estudiar ética y deontología en el grado de la educación? Lo cierto es que una asignatura de ética es fundamental en estos grados por distintos motivos. Primero, porque toda actuación humana libre es susceptible de ser valorada éticamente, y la actuación profesional lo es. Segundo, porque la acción educativa implica aspectos éticos además de técnicos, es decir, es mucho más que poner en práctica una serie de procedimientos o estrategias para que los alumnos aprendan. La educación se dirige al crecimiento y desarrollo humano, y tiene la capacidad de dejar huella profunda en las personas. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en el ámbito educativo el profesor es modelo para sus alumnos, lo quiera o no. Eso significa que la profesión docente implica una coherencia entre la dimensión personal y laboral, que puede no ser tan necesaria en otras profesiones. Finalmente, la educación se dirige al crecimiento de las personas en todas sus dimensiones y eso incluye la dimensión moral. Por ello, la profesión docente implica un conocimiento suficiente de la ética y una actuación por parte del profesor acorde con los principios éticos generales y la deontología profesional. A continuación, quiero presentar brevemente los contenidos de la asignatura. Estos se agrupan en tres bloques. El primer bloque es la ética y la deontología, que consiste en la delimitación conceptual y la aproximación a la ética. Segundo bloque, ética-educación, que consiste en la ética y su relación con la educación y la formación en valores y la responsabilidad social educativa. Tercer bloque, deontología y la educación, consiste en la legislación deontológica y la ética y el derecho. La evaluación se consiste en dos bloques. La teoría consiste en 60% del grado final y las prácticas, un 40% del grado final. La metodología del trabajo, los documentos fundamentales son la guía docente y la guía de estudio, que recomiendo leer detenidamente porque aparecen en ellas los aspectos de la asignatura referidos a contenidos, competencias y bibliografía. A su disposición tendrás otras herramientas como videoclases y tutorías. Y para terminar esta breve presentación, nuevamente le doy la bienvenida a la asignatura de ética y deontología. Gracias por su atención.